Hola chicos, ¿qué tal? Soy Maxi y estamos aquí en los juegos del hambre con Manu. Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, Luis. Yo genial, tú genial, todo genial. ¿Tú qué tal? Nosotros genial, pero todos estos no van a estar genial después de la partida, ¿eh? Guaca, 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 guaca. Y bueno, venga, que empieza esta partida los juegos del hambre. Hacía tiempo que no traía juegos del hambre nuevos en el canal, así que ya va siendo hora. Venga, Manu, vamos. Vamos. Yo compro por aquí. Pillo unas cosas. Un hacha, una... ¡Abrone, te vas a arme algo! ¡Mierda, una caña pesca! ¡Eh! Aquí hay cosas. He pillado, pillado, pillado. Dios, he pillado hacha de diamante. ¿Hacha de diamante? ¿Lol, nigga? ¿En serio? Hacha de diamante. Venga. Dios, 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 Dios. ¿Dónde estás, Machinima? Me he cago bugueado, me he cago bugueado aquí. Yo también, estoy aquí como... ¿Dónde estás, Machinima? Vale, vale. Mira este con el caballo, hay que matar a este por llevar caballo. Me estoy quedando en el mismo... ¡Lol, lol, lol! Yo también, yo también, yo también. ¿Por qué? Apreta el shift y muévete, shift y muévete, shift y muévete. Eso es bug del mapa, tío. Vale, vale, ya se le puede pegar a la peña más y atento, ¿eh? Pero no lo puedo mover. ¡Lol, lol, lol! Shift y muévete, Machinima. Te defiendo, que van a por ti. ¡No! ¡Deja a Machinima en paz! ¡No! ¡Detrás, detrás, 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 Manu! ¡Detrás! ¡No, voy, 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 voy! ¡Oh, me he desbugueado, me he desbugueado! ¡Oh, ahora me he quedado yo bugueado! ¡Me cago en! ¡Oh, lo he mandado a la verga! Manu, te doy una hostia, te doy una hostia. Sí, 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 dámela. Es este bloque que está bugueado, tío. No te metas ahí. Gracias, Masi. ¡Vámonos! ¡Oh, no! El H este, mira, el H este tiene empuje 3. O sea, mando a la... Mira, mira, aquel al que yo le he estado dando se ha quedado bugueado, creo. ¡Apónela, apónela! Ahora me dice, espera. ¡No! La lana roja te buguea, la lana roja te buguea. No la pise. Vale, vale, vale. ¡No, Masi! ¿Qué me has hecho? ¡Cabronazo! ¿Qué me mata este gol? No, maté a este. No me ha dado nada. ¿Pero que así me das a mis ticas atrás? No tiene nada este, tío. ¡Mási, mási, mási! ¡Oh, a por ti! Hay uno de ticas tuya, cuidado. No, no, me he ido, me he ido. ¡Salta de ticas tuyas! Toma, 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 toma. ¿Tienes comida? No, no tengo. Vale, vale, aquí hay un cofre. Vamos a ver si hay algo que lo han cogido ya. Vale, vale, vale. Está lleno, está lleno. Pero de armas, solo. Vamos a por el tío que había ahí de arriba, a ver qué lleva. ¿O no te apetece? Es que tengo un poco más de la mitad de la vida. ¡Eh, hojas, hojas! ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. Por ellas, por ellas. A ver, y bueno chicos, estábamos en el subierto de Olympocrats, para el que no se haya dado cuenta, porque los de Minecraft Survival Games, MSSG, más conocido, así, van fatal. O sea, no sé qué le han hecho, pero no se puede jugar directamente. Tengo un pollo. Así que estamos aquí en Olympocrats. Además, como había prometido, que si llegamos a 50 likes y iba a grabar en Olympocrats, pues ahí está. Bueno, yo tengo una sandía. Y si volvemos a llegar a 50 likes, dejaré que Maxi algún día me gane unos juegos del hambre. ¿Qué os parece, seguidores de Maxi? Está bien. Ha quedado épico, ¿no? Solo he encontrado una sandía. Me podría haber tocado un pollo o algo, ¿sabes? Tengo pollo asado. ¿Quieres? Eh, no, espérate. A ver, queda nojo. Oh, está, te ha soltado una galleta. Ay, perdona. Vale, toma un pollo. ¿Necesitas comer? Eh, sí, bastante, pero... Toma, ahí está. Oh, vale. Gracias mucho. Vamos al centro, a ver si sigue el pringadillo este aquí y le damos tres tras por detrás. No, pero yo antes de hacerle tras tras, le mandaría un hachazo que lo mandaría a la verga. Así de claro. Dios, es que mira todo lo... ¿Por qué se había subido todo el mundo aquí arriba? Mira todos los cofres que habían aquí, tío. Qué pringadillo somos, eh. Dios, Sánchez. Se habrán chetado como... Dios mío, Dios mío. No han dejado ni... Pero esto será lo mejor de gente que ha muerto, ¿verdad? Ah, bueno, también puede ser. Eh, vamos abajo y vamos a romper la... Mira, allá hay una zona de árboles, Manu. ¿Dónde? Ahí a la derecha. Vale. De sabana. Eh, no puedo correr por aquí, eh. No, es que por aquí... Sí, sí se puede. A ver, eh... Voy a ir al medio, pero sin ir a lo rojo. Hombre, en el medio se puede romper las hojas también desde ahí, ¿no? Sí, pues lo digo. A ver. Aunque en realidad no necesitamos tanta... Bueno, sí, yo no tengo nada de comida. Ahora mirándolo así, analizándolo bien. La gente se ha dejado cañas de pesca. ¡Eh, eh, eh! Cofre lleno. No lo han pillado. ¡Oh, oh! Empieza a romper hojas por ahí. Arco, flechas y casco, chaval. Espérate, porque se han dejado ahí un cofre... ¡Un cofre! ¡No, no, 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 no! ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, eh... Casco de... ¡Oh! Ya voy a chetting, ya, eh. Oye, tengo caballo, eh. Si lo necesitas. Eh, no, ya tengo dos. Tengo dos, ya. Ah, vale, por favor. ¡Eh, cofre escondido! Vale, vale, vale. La peña se ha dejado aquí muchas cosas, eh. Sí. Rompe hojas, que debajo de las hojas también hay cofres más. ¿Qué tiene? Yo me hago un filete. ¡Oh, qué épico! Tengo cuatro caballos, ya. No sé, me voy a montar una granja de caballos aquí. Entonces, no sé cómo lo habrán hecho para que te juguées en lo rojo, porque me lo he troleado, eh. Está súper épico, eh. Mira, aquí hay uno que no ha minado tampoco. ¿Necesitas pantalones o gotas de cota de malla o casco necesitas? No, yo voy full cota de malla y el casco de hierro. Vale, perfecto. Espada, cinco daños, porque me prefiero el hacha. ¿Tienes algún arma tuya que me pueda atar? ¿O no? Eh... Sí, ahora tengo un par de cosas chetadas. A ver, tú vas a decir. La te voy a romper la hoja hasta que quede. Las hojas a la pan, así si dan comienzo. Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar la peña? Ya solo quedamos. Tengo... Hostia, coge esta. Mira, es de piedra, pero tiene golpeo 2, hijo peleado, fuego 1, retroceso 4 y perdición de los antropodos. ¿Coge eso? No, gracias, pero no te preocupes. Tengo yo una de oro, de fuego 1, perdición de los antropodos 4 y poder 3. Vale, vale. Pues yo voy con estas dos. Esta, o sea, el hacha para meter hostia. Hostia, que esta tiene fuego también. Pues voy con el hacha. Mira, tío, tío. No, me he quedado bogeado. ¿Dónde, dónde, dónde? Detrás, detrás. Mira, míralo. Intentaba darte con el arco. Vale, vale, voy. Vamos, 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 a por él. No tiene nada, además. Eh, perdigón. Eh, eh, eh. Eh, sí que tiene. Qué tigón. Masi. Le manda una hostia. Legolas, 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 Legolas. Dale. Oh, qué épico. En el cuello se la ha clavado, chaval. Dale, Masi, dale. Dale calor, dale calor. Vamos, a ver si te puedo. Va, me he quedado bogeado, tío. Me cago en mi madre, en mi padre. Te meto una hostia, te meto una hostia. Sí, por favor. Ahí está. A ver si me hice más de bogeado. Yes, baby, gracias. Estoy envenenado. Necesito comida y tengo siete caballos, tío. Toma, toma. Dame, dame, dame. Comida. Comida y yo te necesito. Te voy a dar los filetes también. Te doy esto y te doy esto. Oh, qué bueno. Mister comida. Eh, quedan seis jugadores. Vale. Eh, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos por el spaw? ¿O no los vamos a buscar a cazarlos como... Vamos a buscar. Como si fueran niggas. Mira, cogiste el cofre del pavo ese que has matado. ¿Me cago? No había nada en el baúl. Vale, ¿pillamos caballos o no? Sí, venga. Venga. Voy a guardar esto. ¿Y mi montura lo he plantado? Mi caballito, ¿eh? ¿No me han dado montura? Normalmente cuando invoques un caballo te dan montura, ¿no? Sí, sí, me han dado montura. Ah, vale, ahora sí. ¿Dónde está? Venga, vente. ¡Vámonos! ¡Vámoniga! ¡Vámonos! A mí a veces no me gusta porque se quedan como parados, ¿sabes? En plan congelados. Sí, son búsquedos. Me quedan un poquito feos, en verdad. Mira un cofre. ¿Me enchilima? Vas, vacío. En una tribu apache. Jau, jau, jau. ¡Vámonos! Eh, espérate. Me bajo del caballo porque me estoy viviendo loco con el caballito, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Mira estos cascos. A ver si alguno te interesa. Le da una hacia el caballo tuyo, sin querer, chaval. Ahí hay casco... Aquí hay un montón de rollos. ¿Por qué tengo la mano como para adentro, tío? Cosa más rara. Mira. Yo me dejo mi caballo ahí tirado. Que le den al caballo. Oye, Maxi, vamos a decir que como nosotros somos unos noobs de OCTC... De OCTC. Mi madre es como el aliado del Olympocraft. Que nos digan, por favor, cómo la gente hace para localizarse en estos mapas tan grandes. Porque yo no tengo ni idea. Sí, eso. En los comentarios, si alguien... Sabe cómo podemos ver dónde está la gente. Si hay como una especie de brújula o algo así. Que podamos coger. O sea, a lo mejor hay en baúles brújulas, ¿sabes? Y ya está. Pero no lo sabemos. Porque yo, por lo menos, solo jugué una vez. Que fue en el vídeo con Timple. El vídeo... El primero y el único que he hecho de OlimpoCraft. Y ya está. A ver. Así que Nip, help for juice. Babies. LOL. Mira esto qué guapo. Chaval. Aquí, aquí. El tornado, ¿no? Sí, el tornado. ¿Y eso es una nevera o eso ya? Es una nevera, chaval. Es una nevera gigante. Se la han currado, pero... Vamos a la nevera a ver si hay comida. Hombre, por aquí hay comida de sobra, ¿eh? Empezamos aquí. Verdad. La mente de razón. Vamos a pillar algo de comidita. Oye, estos juegos del hambre del OlimpoCraft parece que los han hecho para que te pases todo el día nada más que buscando comida, ¿eh? Porque son mapas tan grandes, mucho. Y además se cansa súper rápido. Búho, me ha salido un montón de comida, ¿eh? Pero yo he pillado un pollo ya, un filete, unas papas. Yo he pillado de todo, tío. Buffet libre, buffet libre en los matorrales. Aquí debajo de la nevera hay un cofre más así. A ver qué hay. A ver si no lo han pillado. Ah, lo han pillado. O sea, que por aquí ya ha pasado gente ya. ¡Eh! Una dungeón o algo. Una cueva. Aquí abajo de la nevera. ¿Te vienes? Voy, voy. Y mientras voy haciendo limpieza, ¿eh? Baja la punta abajo de la nevera. Poner refrigeración, entrega de, use cautio. LOL, úsalo con cuidado. Para entregar de este con la nevera, Maxi. Vente, vente, vamos. Voy, voy, voy. Y mientras voy rompiendo lo que está en el suelo. Ya tengo tres papas, ñaco. Si nada, chaval. Confiado. ¿Hay que ir hasta ahí abajo? Sí. Ven, ven. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Hay un baúl? Ah, vale, te veo. El baúl es estaminado, ¿no? Sí. Y no hay nadie. O sea, que alguien habrá antecado dentro de la nevera seguro. Si no ha muerto, estará por aquí. Vamos a la nevera. ¿Qué coño es esto? Uy, uy. Esto me huele muy mal a mí. Estoy en la nevera. Estoy dentro de la nevera, ¿eh? Vale, yo también. A ver, la nevera es como otro mapa en sí, tío. ¿Qué pasa, eh? Una tronco de nevera, ¿eh? Tío, a ver si hay alguien aquí. Alguien tiene que haber en la nevera esta esperando su muerte. Los cofres están vacíos, Masi. No, un tomate. Tomato, veji o fruit. Mira, por aquí hay más cosas. Masi, la pregunta que te plantea el mapa. ¿El tomate, vegetal o fruta? Eh, para mí es vegetal. Para ti es vegetal. Para mí también es vegetal. Tienes toda la razón del mundo. A ver. Para mí fruta, mazana, naranja, pera, plátano y... Y poco más. El plátano, pero que sea de canarias, ¿no? Claro. Eh, viciosillo. Vale, hay que pegar un salto aquí, parkour. Así que vamos a intentarlo. Ah, tú eres el parto. Ahí está. ¡Ah, por esparta! Vale, lo he superado. Ah, está, tengo que quitar las asadas estas. Que me ponga el límite, tío. Vale, vale, vale. Supongo que... ¡Eh! ¡No! Que manco soy, me la he pegado. Me la he pegado. Ahí está, yo he llegado, yo he llegado. Ya, es que yo salté antes de tiempo una hora antes de... Vale, estoy como en el frasco este extraño. Una pregunta, ¿llegaré desde aquí? A ver, yo creo que no, eh. No, uf, 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 uf. ¿Llegaste? No, no, espérate. Me caí del frasco sin querer. ¡Coño! ¡Coño! Ya. Ahí voy, eh. Venga, más y dale. Dale, calo. Hostia, terrible. A ver. Habrá que llegar, digo yo, ¿no? Seguro que hay alguien arriba esperándonos. Oye, mira, en vez de llamar a este vídeo Hunger Games, lo podemos llamar mapa de parkour, tío. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que va a acabar siendo parkour. O diría, ¿cómo buguearse en el medio? ¡Eh! ¡No! Pero, ni caguin. Dime, dime, perdón. Estoy de donde antes. Eh, ¿cómo buguearse en el medio y luego pasarse a un parkour? Que, en verdad, al final no va a haber nada. Yo lo estoy viendo que al final no va a haber nada. Oye, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos? Espérate, espérate. ¡Ah! Ahora sí. Me lo he pasado, me lo he pasado. Mira si hay algo, anda. Voy para allá, voy para allá. ¿En serio? ¿Lo único que hay? Sí, aquí hay más antorchas. Y hay una parte de arriba con una escalera. Y Pedro va a tener que pegar un saltaco épico. Bueno, un saltaco no. Vale, estoy en la parte de arriba y aquí también estuvieron. Ahora estos son como perritos calientes, LOL. ¡Vaya, tío! ¡Qué guapo, perritos calientes! ¡Y una hamburguesa, LOL! ¡Qué guapa la hamburguesa, chaval! Hostia, qué guapo. Ya lo veréis. Bueno, Manu no va a poder porque está ahí abajo, pero... No, Manu. Ah, no está aquí, cariño. Mira, mira la hamburguesa. ¿Dónde? Es esto. Ah, vale. ¿Cómo se sube allá arriba? ¿Dónde tú estás? Aquí, por el otro lado. Por el otro lado hay una escalera. Vale, vale. En la esquina. Ah, vale, ahora pego. Muy bien, no ha muerto nadie. Mira, si hay queso y todo, LOL. ¡Qué guapo, tío! Un perrito caliente. El queso es las alfondillas estas de lana. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué épico, eh! Se le ocurre esto a la gente, madre mía. Y arriba ya no se puede subir. O sea, ya hemos llegado al tope. ¡Ah, sí, sí! Se puede subir. Hay que subir a la hamburguesa. ¿Y cómo subimos a la hamburguesa? ¿Qué hamburguesa? ¿Qué me estás contando, Ticol? Sí, tío, estamos en la hamburguesa. Hay parkour ahí. ¿Dónde? Estoy viendo un parkour. Mira, se sube desde aquí. Desde aquí a la salchicha. ¡Uey! Sí, de salchicha a salchicha. Y nos cruzamos para acá. Y saltamos por aquí. Ah, vale, vale. Ahí está. Vale, vale. Y nos venimos para acá. Y nos la jugamos. ¡No! ¡Qué manco que soy, Dios! ¡Qué sobrado soy! Subí y me caí. Oye, oye, papá de parkour. Este que me mueve. Parkour en la nevera. Ya veo comentarios. Estos dos son unos mancos. Ese parkour me lo he pasado yo cien veces a la primera. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hijí! ¡Ajá! 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 Ahora sí. ¡No! ¿Pero por qué me caigo de la put... ...de la put... ...de la escolar abajo? Esto, mira. ¡No! ¡Ajá! En serio, nos estamos cayendo todo el rato, tío. En serio, en serio. ¿Really? ¿Really for life? Yo creo que el tío que llegó hasta aquí no llegó hasta arriba, eh. Yo creo que se desesperó como nosotros y dijo, toma por culo. Y se fue. A lo mejor el tío es un jodido pro que se la ha pasado cien veces y vino de sobrado y lo hizo a la primera. ¡Todo! No como nosotros, tío, que somos unos manquillos. ¡No! Tiene que haber un tecucu para llegar ahí, tío. O sea, a mí, a mí. Yo he pillado la escalera, pero me he caído. Yo también, dos veces. Como que no te enganchas. Me he quedado con dos corazones. No he muerto porque me he entrado una escalera. Baja, haz nada. Paso de... ¡Corre! Nada, paso. Yo te veo. Machinima. Vale. Estoy aquí abajo. Es que me he caído y justo... Menos mal que me he dado contra una escalera y me he quedado con dos corazones. Pero vaya leña te ha atado, ¿no? Sí, desde ahí hasta las escaleras de aquí abajo. Sí que puede que muera. A ver, Kani. Kani, Kani, Kani. Aquí hay una escalera. ¡Qué pro! ¡No! ¡Dios! Pero sí me ha frenado la puta escalera. ¿Qué me estás contando, Kani? Hola. Pero yo he caído encima. A mí no me ha frenado. Yo he caído encima directamente. ¡Hola! Yo pensaba que me tenía que frenar ahí, tío. Yo soy Kani. Kani, Kani, Kani. ¿Vinimos aquí, no? Pues, vay. Buah, y se me ha salido sin querer la partida, tú. Pues, a lo mejor puedes entrar. Estábamos en la 14, creo yo. Vale, entro. Buah, pues, ya lo hemos liado, ¿verdad? A ver. Me voy a equiparme aquí la comida. Solo quedáis cinco, ¿eh? Sí, pero todavía queda. A ver, la musiquita del Minecraft de fondo. Hay uno en un parkour azul aquí. Un pato. Pato de lápiz lazuli. Una rana de lápiz lazuli. No, una rana de lápiz lazuli. Vale. Hay otro. ¡Ah! En el spawn principal hay uno. Ah, en la rana de lápiz lazuli. Sí. Yo la veo, ¿eh? Vale, pues vete a la rana de lápiz lazuli. A la punta de arriba de la lana de lápiz lazuli. Ahí de camper. Vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Se baja, se baja. Se baja por la boca de la rana. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Ya, Masi, dale. Dale, caló. Que tienes una hecha de diamante. Dale, caló. A ver si me quiere dar. Nah, ya sabe. Se queda en flechas, ¿no? Ah, no, no. Tiene, tiene, tiene. Ahí, ahí, Masi. Está la tuya. Tiene la posición elevada. Todavía no te ha dado. 2-0 para Masi. Vamos. Huye, huye, huye. Eso es que está un golpe. Dale, caló. Tres golpes para Masi. Vamos, 3-0. No, 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 no. No, no, no. Que no te ha corrado. Ahí, ahí, Masi. Dale, caló. Al agua, Masi, al agua. Corre al agua, Masi. Al agua. Dale, caló. Muy bien, Masi. Quedan tres, ¿no? Sí, mira, a ver. No voy a hacer que haya alguien cerca. Vale. Hola, mi caballo aquí en el agua. El caballón remojo. Mira, lo estaba aquí. Aquí. Ahí. Uno en el spawn, desnudo. O sea, solo lleva unas botas y una caña. Si vas, te lo petas, ¿eh? Vale. Hay otro en un mapa de setas, en unas setas gigantes, con unos melones gigantes, con una pizza gigante. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, lo veo, lo veo. Veo las setas gigantes. Ah, está justo detrás del spawn. Vale. Si vas al spawn, ganas la partida, ¿eh? Voy al spawn, ¿no? Si vas al spawn, ganas la partida. Segurísimo. Vamos a ver. Bueno, eso de que ganas la partida es un poco relativo, porque recordemos que aquí hay muerte súbita, ¿eh? Le dan más feo ese final, pero bueno. Confiamos en ti, más. Hostia mía, otra hamburguesa. Y ni me había dado cuenta. Aquí hay otra. Lol. Vale, 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 vale. Entra el spawn, que si no te habías fijado una caja de pizzas, porque yo no me había fijado, ¿sabes? Vale, ¿y cómo coño? Ah, vale, por los lados. Mira, mira, a la punta arriba del spawn. Fíjate, a la izquierda en las gradas, arriba. Vale, vale, sí, sí. No hay graderío, ahí está. No tiene nada, solo tiene una asada, más así. Vente, vente, vente. Y una gota. Hostia, aquí lo mando a la verga, tío. Vaya, ostia, un lad. ¡Dios! Ah, toma culo. Hostia, yo creo que lo mejor es que uno entra e indica y el óptico mata, ¿sabes? Y había óptico que te cae el spawn. A ver, ¿dónde? Espérate, que indico. Buah, salió, salió pa' cuenca. Gallina. Gallina es todo. Ay, Dios, qué épico. Sánido, sánido. Lo he mandado a la verga, tío. Oye, aquí el de Asmar no es con tres personas, porque solo queda ahí tres. Para lo mejor es por tiempo, ¿eh? Ah, puede ser por tiempo. Eh, mira. ¡No, corre! ¡Eh, súbita, muerte, súbita, Masi! ¡Masi, corre! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Mas, por el win! ¡Jo, jo! ¡Bien! Pues bueno, chicos, hasta aquí esta partida de los Juegos de Hambre con Manu, que ahí se quedó escachado. ¡Calla! En la nevera. Se quedó frigorizado, así que... Bueno, espero que les haya gustado esta partida y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Suis!